Este, rompió como dos tubos, o sea, lo quebró. Aquí fue, aquí más que todo fue entonces la socavación, hubo otras casas allá que se inundaron. Sí, para allá fue la de la esquina, allí se inundó. Y aquí lo que ha estado pasando es que se le ha estado... Sí, se ha estado... Entonces espera que pronto vengan las cuadrillas a trabajar. Antes de que llueve. Antes de que se pongan más fuertes en el diablo, porque por dicho de Dios que cuando... Este, tuviera... Queremos más pues, que tuviera salida por tu abuelo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama el señor? ¿Está bien? 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! Ah, no! No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias!